Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pase un día hermoso. El día de hoy les trae un nuevo video en el cual vamos a comentar algunas cositas interesantes que vino el día de hoy. Ya tenemos el plaza de ese beer, que bueno, era lo que ya estábamos opinando. Creo que más o menos le invoque a la mayoría de cosas, tal vez en una me refería al ala de mes de la ropa, pero bueno, creo que la mayoría de cosas la invoque me parece, y de lo que mostramos el día de ayer, que te mostraron unas pequeñas partecitas del cuerpo. Y bueno, acá ya lo tenemos, y bueno, vamos a ver cómo está en el juego. Bandecito no reveló nada, es más, si nada más pinchamos acá no nos dice nada, nada más nos dice que va a venir ese beer, nada más, no nos mostró el trailer todavía, no sé cuándo van a mostrar el trailer del personaje, espero yo que no lo saquen cuando esté trabajando, sino que desaguarden un poquito cuando llegue a casa, pero bueno, si sale cuando esté trabajando no voy a poder opinarlo, reaccionar ni nada de eso, hasta llegar a casa. Pero bueno, por lo menos ya tenemos el splazar del personaje, ya nos sacamos la duda de quién era, y bueno, ya sabíamos más o menos quién era, pero ya vemos más o menos cómo va a ser el splazar, así que por lo menos eso ya estaría hecho, no sabemos si va a ser también defender, ataque, runner, nada, no sabemos nada, nada más sabemos cómo se ve el splazar, es lo único que sabemos, Bandecito no quiso revelar nada, cosa que yo pensé que hoy ya tendríamos el trailer, la verdad, pero está pasando algo parecido a lo que pasó la otra vez con Jabra y Blueno, que mostraron cómo era el personaje, pero no mostraron ninguna habilidad ni nada por el estilo. Así que bueno, toca esperar a ver si más tarde quieren sacar luego el trailer, y bueno, reaccionarlo a ver si va a ser attacker, defender o runner. Yo creo que sería un attacker, porque este Serafín lo pudo tomar en cuenta como si fuese, bueno, el pacifista que tuvimos de Kuma fue un attacker, así que yo creo que el Serafín también podría llegar más o menos a hacer también otro attacker. El anterior personaje que salieron fue Uta, que salió como un personaje runner, que bueno, tiene el tema del cambio de defender, y después Lilith, que fue defender, y yo creo que este personaje para mí va a ser attacker, ¿no? O sea, si tomamos más o menos como vino la mano en los otros dos personajes, yo creo que este tendría que ser como un attacker, por lo menos lo que yo siento, ¿no? O un runner en caso de que no sea attacker. Pero defender no creo, porque si no ya serían muchos defenders que han estado metiendo. Así que yo creo que con un runner estaría bastante bien, me parece. No sé si ustedes opinan, pero yo creo que un runner, y un runner tal vez lo metería de algún color, ¿no? Porque últimamente lo que Lilith ha sido verde, yo creo que lo metería runner rojo, así tenemos algún personaje de elemento rojo, porque hemos tenido muchos elementos dark, yo creo que uno de rojo estaría mal, o tal vez azul, o light. Pero yo creo que negro ni verde tendría que ser, ya que tuvimos dos, los últimos personajes que tuvimos fueron de esos elementos, así que yo me parece que tendría que ser eso. Esa es mi predicción, no sé cómo va a ser, pero yo creo que un attacker entre rojo y azul o light. Pero estoy más entre rojo y azul o rojo. Vamos por el attacker rojo, a ver si se cumple. Pero bueno, no es la única novedad que tenemos, mis jóvenes caballeros, por suerte tenemos otra cosita más. Y bueno, esta información ya está dentro del juego, así que vamos ahora sí a pasar a visualizar el juego, porque esta es una información bastante interesante, que sé que muchos de ustedes estaban queriendo, yo mismo estaba queriendo, y vamos a visualizarlo ahora mismo. Y bueno, mis jóvenes caballeros, ya estamos dentro del juego, ya estamos dentro del Bounty Rush, y esta noticia ya está todo, ya está muestra en el Bounty Rush, también se puede ver en las páginas oficiales del OPBR, pero si ya lo tenemos dentro del juego, vamos a verlo directamente del juego. ¿Y qué noticia estamos hablando? Bueno, vamos a la parte de gentes, y bueno, este es el banner que salió, que estos banners yo completamente son esquipeables, no tiren este banner, ya ni siquiera les saco un video, porque este tipo de banners a mí por lo menos no me gusta tirar, así que no tiren, no tiren este banner, y si vamos acá, miren lo que tenemos acá, tenemos bufeo, si se acuerdan, el anterior bufeo fue el de Jimbe, es el primer Jimbe que tuvimos, el Luffy Ace, Marineford, y también el de Roger, que fue el único stream. Y ahora tenemos otro bufeo más con dos extreme, un bufeo relacionado con la temática de Wano, por lo que veo está medio relacionado temáticas, aunque, bueno, Roger puede ser que lo metieron ahí por el tema de que es, bueno, es el padre de Ace, y fue el momento en el cual, bueno, ya sabemos lo que pasó con Ace y todo eso, yo creo que me parece que fue por eso que lo metieron a Roger ahí, bueno, Jimbe también era la temática de Marineford también, porque, bueno, fue la primera vez que salió, que fue, bueno, fue en Impel Down, pero bueno, tuvo su participación ahí en Marineford, y bueno, acá todos personajes de Wano, por lo que podemos visualizar, y bueno, tenemos dos bufeos a personajes extreme, tenemos a nuestro Kaido, a Yamato, que esta Yamato no la tengo, lastimosamente, a este Marco lo tengo al 80, y ahora me voy a tener que poner las pilas de suelo a nivel, ya que el bufeito puede ser bastante bueno, ni siquiera lo he visto, pero yo creo que va a ser bastante bueno para este Marco, y bueno, acá tenemos a Jack, que Jack lo tengo a nivel 100, ya el título, las 100 partidas ganadas, todo, porque, bueno, el personaje por sí, cuando lo usaba, era bastante bueno, bastante fuerte, hacía un daño colosal, y con este bufeo yo creo que haría impresionante este personaje, porque el daño que tiene este personaje es increíble, y bueno, por supuesto tenemos un bufeo a este Kaido, porque este Kaido estaba bien, pero que estaba medio ahí, que ya no se usaba tanto, y bueno, está Yamato, que no he tenido la chance de conseguirla, y vamos a ver, ahora con el bufeo me da más ganas de tenerla, y vamos a ver si en algún momento la quiere meter bandecito, para poder obtenerla, espero que no sea tampoco con tantas gemas, y bueno, que raro puedes mover acá, algo raro que podemos ver, sí, hay dos, hay una cosa rara, que es que se lo saltearon totalmente a nuestro querido Oden, Oden fue salteado, equipeado, lo saltaron por encima, no existió, no le hicieron un bufeo a Oden, una cosa que me vino mal, que bueno, yo pensé que era un bufeo a Oden, porque es Oden, es un personaje stream muy divertido, un runner bastante divertido, tiene su propia skin, todo, o sea, es un multicolor, no entiendo por qué lo metieron, la verdad, no entiendo por qué lo metieron, sé que Bandecito adora Yamato, eso sí, queda clarísimo, pero me parece que tendría que haber venido Oden antes que Kaido o Yamato, y también a Kainu, pero bueno, esto es un temática de Wano, no entiendo por qué no metieron a Oden, o sea, podrían haber metido a Oden perfectamente, porque todo Wano surge alrededor de él, no entiendo, pero bueno, son cosas de bandecito, bandecito, y bueno, a mí me encanta Yamato, y bueno, Yamato, toco, así que bueno, vamos a ir acá a la parte de avisos, acerca de los ajustes de equilibrio del 3 del 11, así que parece que el 3 previsto, el 3 del 11, vamos a tener estos 4 bufeos, es cosa que está bueno, a mí me gustan los bufeos, porque hace que cambie mucho el tema de balanceo así de los personajes, las tierras y todo lo demás, porque hay personajes que ya no se usaban, por ejemplo, el de Kaido y Yamato no se usaban, y van a volver a meta, ese marco también, ese Jack también, yo creo que los 4 que están acá, tal vez el que más se podía ver un poquito, el que más se ha visto fue el marco, y tal vez Kaido, pero Jack no lo he visto para nada, Yamato muy, pero muy poco, casi nada literalmente, y bueno, estoy bastante contento que le vayan a meter estos bufeos, acá ya pueden ver, a momento de distancia de abajo, bueno, acá tenemos todo lo de Yamato, si quieren visualizarlo, acuérdense que lo que está en naranja son las cosas que le van a agregar, después lo voy a chequear un poquito más a profundidad, el tema que bueno, tampoco tengo Yamato, me gustaría tenerla para probar un poquito más las diferencias, pero seguramente se va a notar bastante las diferencias, bueno, acá tenemos a Kaido, que sí, Kaido lo tengo, y bueno, tiene el rango de ataque, se mantiene presionado, o sea, tiene una pinta que va a estar impresionante, después voy a analizarlo un poquito más a profundidad, pero más tranquilo, ¿no? ya que esto hay que verlo bastante tranquilo, después tenemos a Jack, que bueno, Jack parece también que le han metido unas cuantas cositas potentes por acá, por lo que veo tiene mucho naranja, y acá tenemos, bueno, Marco, que también parece que le han metido un buen bufeo, ¿no? Bueno, Marco parece, vamos a ver, pues, sí, bastante bien igual, bastante bien los cuatro personajes, no había ningún personaje scout, eso sí, también hay que tombrarlo, no había ningún personaje scout, fueron todos dos extreme, cosa que me llamó la atención, porque por lo general siempre meten un extreme, y después Buntifestival y algún que otro scout, pero no, han sido tres personajes, dos personajes extreme, dos Buntifestival, igual la anterior no había ningún scout tampoco, porque bueno, Luffy Ace, no sé si contaría con un scout, pero es un personaje gratuito, entonces, no contaría con un personaje scout, sería un personaje gratis que obtenés, pero sería de fragmentos, no sería de scout. Y bueno, eso es lo que tenemos, mis jóvenes caballeros, yo todavía estoy bastante contento, por lo menos esto, un ajuste, porque dieron nada más tres, pero fue hace tiempo, ahora cuatro, espero yo que no pase tanto para agregar otros bufeos más, espero que sean bastante seguidos, la verdad, porque son muy buenos los bufeos, por lo general el bandallito está siendo bastante potente, vamos a ver si en este caso son bastante potentes, como hicieron por ejemplo en el caso de Jinbei, que para mí Jinbei fue un bufeo impresionante, que lo trajo del olvido a ser para mí uno de los mejores ataques de los juegos, súper divertido, y bueno, vamos a ver si hace lo mismo con estos bufeos de estos personajes, yo creo que sí, va a estar bastante potente, y bueno, eso me gusta mucho, que vaya a cambiar un poco la meta, vaya a traer cosas diferentes. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, déjenmelo acá en comentarios, ustedes qué opinan, si les parece bien estos bufeos, qué les parece también lo de ese beer, que también quedó un poquito ahí, pero opacado por el tema de los bufeos, pero no, también no hay que olvidarse de que estamos esperando su trailer, qué les parece, qué tipo de personaje va a ser, si va a ser ataque, runner, defender, qué color va a ser, y también qué opinan de estos bufeos, si pensaban que Oden se lo merecía antes que alguno de estos, o me encantaría saberlo, ¿no? Todo lo que ustedes comenten, me encantaría saberlo, y nos vemos para la próxima. Hasta luego, mis jóvenes caballeros.